anunciando que Cristo viene pronto, fomentando el respeto mutuo entre países de América y buscando distinguir personas excelentes, por todo el presente reconocimiento a las familias de Saré Gortiz en mérito a su ejemplo de superación, su alto sentido de responsabilidad y profesionalismo mostrando en el desempeño de la labor que le toca desarrollar en su país su crea ardua y su excelente labor